El Laboratorio de Juan, con todos vosotros, Juan González. Bienvenido o bienvenida a este podcast dedicado al material para correr. Aquí te traeré reviews y análisis del material que pruebo y utilizo en las mejores carreras del mundo. Maratón de sables, tor de jans, diagonal de fuz, spin race o UTMB. Si eres un friki del material, este es tu podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenido una semana más, un martes más a tu programa de material de Trail Running. Y hoy te traigo un análisis muy esperado. De hecho, varios de vosotros, los que me escucháis cada martes y en las cápsulas Drop, o también me seguís por Instagram, así me lo habéis hecho saber. Y se trata de la Salomon Sense Ride 5, quinta generación de una zapatilla que creo que no ha dejado de mejorar. Y es que cuando ya hay varias generaciones de un modelo o un producto, y esto, por ejemplo, lo podemos extrapolar a cualquier cosa. Por ejemplo, un coche. De hecho, siempre he buscado un símil con el Volkswagen Golf. Es el modelo del que siempre he dicho que a mí no me gustaría ser el diseñador. Porque siempre, siempre, por lo menos en mi opinión, la nueva generación ha mejorado la anterior. Y como digo, eso es muy, muy difícil. Y en mi opinión, creo que con la Sense Ride pasa igual. Es el modelo del que siempre he dicho que hay que tener unas en el armario o en el zapatero. Porque es un modelo que puedes hacer ciudad, asfalto, senderos fáciles o pisteros, incluso más abruptos. Y lo mismo puedes hacer una hora que seis. Por tanto, la versatilidad ha sido siempre la característica más significativa de este modelo. Echando la vista atrás, podemos recordar que, por ejemplo, las dos primeras versiones probaron con un sistema OptiVibe algo tosco. Y ya en la tercera y cuarta generación reformularon ese sistema, consiguieron un mejor tacto y diseñaron una suela que, a pesar de que dista mucho de ser de las mejores en mojado, en seco funcionaba realmente bien. Y la durabilidad era muy buena. Llegando incluso, fíjate, a eclipsar la suela de la Ultra Glide. Que fue una zapatilla que recibimos con mucha ilusión, pero que en la suela causó algo de decepción. Y ojo, que ni quiero ni pretendo ahora criticar a la Ultra Glide porque es una zapatilla que tiene muy buenas virtudes. Vaya eso por delante. Pues bien, llega esta quinta generación y, en mi opinión, es la mejor sin duda alguna. Y esta es la primera conclusión a la que llegué ya en la primera salida. Pero es que después, en las siguientes salidas, llegaron varias conclusiones más después de todas mis pruebas. Y fíjate, a la segunda conclusión que llegué, y es una pregunta que me hice a mí mismo, es ¿para qué un corredor popular, teniendo esta SenseRite 5, puede necesitar una S-Lab Ultra 3? Y ojo a esto porque la gama SenseRite es un modelo que prácticamente no ha subido de precio en toda su existencia. De hecho, la primera versión salió en 120€ y ya la cuarta y esta actual quinta versión ya se posicionaron en los 130€. Mientras que la S-Lab Ultra 3 está en 200€. Yo, la verdad, personalmente, creo que para un corredor popular, salvo contadas excepciones, no es necesario ir a la tope de gama. Ojo, si te hace ilusión, no te va de esos 70€ y te gusta, adelante. Pero, pragmáticamente, yo ahí creo que con la experiencia de usuario que te da la SenseRite 5, no veo necesario ese salto para el grosso de corredores del pelotón. Bien, y después de este pequeño preámbulo y de haberme mojado un poco, en el sentido de recomendar más la SenseRite 5 que la S-Lab Ultra 3, con esa diferencia bastante grande de precio, vamos a ver en qué ha cambiado respecto a la anterior SenseRite 4. ¿En qué cambia esta actual versión 5? ¿Qué ofrece? ¿Qué mejoras trae? Pues venga, eso es lo que voy a tratar de explicarte a continuación. Por ejemplo, las medidas exteriores de la base prácticamente son calcadas, únicamente la versión nueva en la zona de arco es 2mm más ancha, en lo demás es idéntica. Vamos con el peso, mejora sensiblemente. La SenseRite 4 estaba en 308 gramos en mi número 44 y esta actual está entre los 299 y 303 gramos según el pie izquierdo o derecho, respectivamente. Muy importante tema perfiles, aquí vemos un aumento si bien el drop es el mismo, 8mm, pero sí que sumamos 2mm más de perfil. Y aquí ya se ve una clara declaración de intenciones, ya que además de que los datos me dan la razón en marcha, se nota más rodadora, podemos estar más tiempo y correr más distancia con ellas. Y piensa que todavía sería mejor si el lugar de la plantilla que lleva actualmente, al estilo de la Ultra Glide, llevase la Hortolite del anterior SenseRite 4. Fíjate, te cuento un truquillo, yo en las últimas salidas le he cambiado la plantilla. He cogido una plantilla de una SenseRite 4 que tenía en muy buen estado, he sacado la que viene de origen en la SenseRite 5 y le he puesto esa plantilla. Piensa que pasamos de los 3,5mm de la plantilla de origen a los 5mm de la Hortolite. Y no solo es por el grosor, sino por el tacto de una y otra. Y es que además no aumentamos el peso, ya que ambas pesan 16 gramos. Así que si tienes una plantilla antigua de Salomon por ahí, aprovéchala, métela dentro y ya verás la mejoría. Bien, seguimos con más cambios, otras mejoras, el cambio de sistema de amortiguación. Aquí en la media suela encontramos el nuevo compuesto Energy Foam, que es el que Salomon ahora está potenciando, incluso en su gama de asfalto. Y es lo que te comentaba, que ahora esta SenseRite es la más confortable en cuanto a tacto, la más suave y además, por si fuera poco, también es la más ligera. Fíjate, en este sentido quiero destacar un comentario de Romain Berger, que es el director de la línea de productos de Trail Running, que dice textualmente que Si pensamos en la amortiguación, la gente no quiere andar sobre algodón, pero tampoco quiere un ladrillo. Y nuestra Energy Foam está justo en medio. Bueno, yo aquí quiero hacer una puntualización, y es que el tema subjetivo del tacto de la amortiguación, o si la gente prefiere, pues el tacto ese de sobre algodones, pues bueno, eso ya ahí es más discutible. Pero sí que en lo que estoy totalmente de acuerdo con este comentario es que esta Energy Foam, el sistema que lleva la SenseRite 5, está justo en medio. Ahí sí que creo que es bastante acertado el comentario. Bien, y como no, ya toca hablar de la suela. Aquí sí que reconozco que me sigue gustando más el diseño de la SenseRite 4. De hecho, siempre he sido bastante fan del diseño de esa suela. Pero a favor de esta SenseRite 5, he de decir que me parece o tiene pinta de ser más resistente. Creo que va a tener más durabilidad, a pesar de que el taco es más pequeño, y que puede sufrir algo más. Pero de momento, por lo que he podido ver y comparando suelas de SenseRite 4 con los kilómetros que llevo con esta SenseRite 5, creo que sí, me da la sensación de que va a durar más esta actual suela. Y fíjate, una cosa muy buena de esta suela es que es completamente continua. También lo era la versión anterior, pero fíjate que en esta no tienen ningún hueco entre los tacos, no tienen ninguna abertura, es 100% completa. Y de nuevo, a pesar de eso, como he dicho, sigue siendo más ligera, así que, por supuesto, otro punto a favor. También es verdad que la zona central, la zona de arco plantar esta Ride 5, no tiene absolutamente ningún taco. Está muy diferenciada la parte delantera y la parte trasera. Y en la SenseRite 4 tenía más presencia de tacos, por lo menos en la parte perimetral. Aunque también es cierto, y eso es algo que cabe destacar, es que además de ese mayor perfil que tiene y esa suela continua, no resta en flexibilidad. Otro detalle que por fin se ha solucionado, o en parte, aleluya, por fin, es el del bolsillito para guardar el resto de la lazada. Ahora, realmente, si tampoco podemos todavía considerarlo como perfecto, sí que han recolocado ese bolsillito, de modo que el último cruce del kicklace, de la lazada rápida de Salomon, ahora no cubre, no sepulta el acceso, por lo que no tenemos que ir forzando ese bolsillito como sucedía antes, que era un galimatías. Por lo que ahora sí que por lo menos es muchísimo más práctico. Por otro lado, no han hecho más aparatos a la lengüeta, ni han aumentado el grosor, ni han cambiado el patrón. Por tanto, aquí sigue hay que reconocer que por fin han solucionado de una forma bastante exitosa el dilema del bolsillito. Y ahora, como no toca ver dónde está posicionada esta Sensei Raid 5 y cuál es su competencia. Pues fíjate, la verdad es que tiene varios huesos duros de roer. En mi opinión, yo destacaría dos modelos con los que va a tener que batallar. Por un lado, la Saucony Peregrine 13 y por otro, la Merrell MTL Long Sky 2. De la Merrell ya te he hablado en el podcast número 108 porque precisamente fue la zapatilla que ocupó el primer lugar, ojo, en mi top 5 de zapatillas de 2022. Luego, si quieres, le das una escucha por si quieres conocer más en profundidad este modelo y también mi opinión. Así pues, ¿cómo queda ante estas dos adversarias? Fíjate, por medidas externas, la Peregrine 13 es la que mayor anchura de base tiene en general. Y pesa prácticamente lo mismo que la Long Sky 2, entre 287 gramos y 295, y también según el pie respectivamente. De todas formas, tranquilo o tranquila porque en las notas del programa te dejaré todas las medidas, los pesos y todos los datos. También la Peregrine es la más alta de perfiles, especialmente en la zona de metatarsos, aunque en lugar de los 8 milímetros de drop de la Salomon, la Saucony ofrece 4 milímetros de drop, igual que la Merrell. Si ya hablamos de precios, Merrell y Salomon se quedan en 130 euros, y Saucony sube hasta los 150 a pesar de que la Merrell tiene mucho mejor suela, siendo la única de las tres con Vibra Mega Grip. Un punto que desde luego pesa y mucho. Y bien, después de todos estos datos, esta pequeña comparativa donde destaca una donde destaca otra, un poquitín en las trazas de cada una, toca mojarse. ¿Dónde es mejor cada modelo? Por ejemplo, en precisión y sensación de que zapatilla y pie es una misma cosa, la Salomon. Es una zapatilla con la que nos notamos ágiles, con una zancada fluida, confortable, gracias a ese compuesto de energy foam que te comenté, y que se desenvuelve realmente bien en terreno suelto. El ajuste es sencillamente bestial. La zona media en peine y trasera es espectacular, y además los acabados interiores con el endofit muy bien acabado y rematado. La verdad es que es una zapatilla que se nota que esos detalles, que pueden pasar desapercibidos, pero que realmente evidencian que Salomon saben construir muy bien las zapatillas. En cuanto a amortiguación, la Saucony es la más amortiguada, y es que además de esos 3 milímetros de más en la zona de metatarsos, incluye una plantilla brutal, ya que nada más y nada menos que ofrece 36 gramos de plantilla, lo que al final le da un tacto muy suave. Por contra, es la menos estable. Está claro que esa plantilla penaliza en eso. En ciertos apoyos tiene una mayor tolerancia, digamos que se chafa más en el interior, y le resta un puntito frente a la Salomon o Merrell. No es preocupante, ni muchísimo menos. Pero claro, hilando fino entre las tres, digamos que penalizaría en eso. Pero insisto, simplemente porque la estoy comparando con esas otras dos. No es que la Peregrine sea una zapatilla inestable, ni muchísimo menos. Siguiendo con esta Peregrine 13, sí que es cierto que tracciona mejor que la Salomon, ya que su mayor altura de taco, tiene hasta 5 milímetros de taco, y su diseño le da esa mayor capacidad de morder el terreno. También es un poquitín más ventilada, se nota más el flujo de aire que en la Salomon, gracias a un mesh más abierto y a una lengüeta también muchísimo más fina, más transpirable. Eso sí, a cambio, también es la más cara. Y por último, la Merrell es la que se nota más dinámica, más rápida, es la más ventilada y también es la que mejor suela tiene en cualquier situación, en cualquiera, por diseño y por material. Y eso es así, es innegociable. Por contra, es la que tiene un upper más vulnerable. Es el precio a pagar por esa gran ventilación que ofrece. Así pues, que nuestra protagonista es una gran zapatilla, está claro, ya que tiene grandes virtudes que la convierten en una elección muy recomendable dentro del catálogo de Salomon. Un modelo para aquel corredor que al igual no se siente del todo a gusto con la línea Pulsar y que la Slab Ultra 3 se le va de precio o sencillamente no la ve necesaria. Y desde luego, con esta Sense Ray 5 no va a penalizar en prestaciones. O por lo menos para los que no vamos a disputar en las carreras, vamos a tener más que suficiente con esta Sense Ray 5. Y hasta aquí el programa de esta semana, de este martes. Espero que te haya sido útil. Ya sabes que si tienes cualquier duda o sugerencia me puedes contactar por mis redes sociales. Ya sabes que siempre contesto, a no ser que no vea la notificación, se me pase por alto. Pero si ves que pasan días y no te respondo, tú insiste que es posible que no la haya visto. Y nada más. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu cidelidad cada semana, todos los martes. También por la acogida de las cápsulas Drop que voy publicando cuando tengo algo que decir. Y por tus valoraciones, tus comentarios, tus me gustas, sea desde donde sea que me escuches. Te espero en el próximo programa y que tengas una muy buena semana. Y recuerda, este podcast no es dogma, es opinión e información, pero la decisión final es tuya.